Amigas, ya estamos de regreso a tu bebé y una de las partes más importantes, yo creo que de la maternidad y la mujer en general, es lucir bien, porque nosotros nos sentimos bien cuando nuestro cuerpo está en forma, pero para eso tengo que atraer a una colaboradora especial que es Paula Mochón, especialista, la mamá fitness, así la llaman en las redes sociales, porque es especialista en el tema, en ayudarnos a regresar, a estar en forma. Ella es mamá de dos adolescentes, es decir, que experiencia tiene y hoy nos trae una rutina para que cuando deja luz, regreses al gimnasio sin excusas, es un proceso de transición y justamente con ella vamos a hablar acerca del tema. Paula, bienvenida a tu bebé. Gracias mi Ale, gracias. Quiero ya enterarme de esa rutina fabulosa que nos tienes preparada, así que te dejo con nuestras televidentes. Claro que sí, mira, cuando uno da a luz, lo primero que uno quiere recuperar siempre es el abdomen y la cadera, porque es lo primero que uno pierde. Y yo siempre he dicho que eso es muy posible. No se vale decir que como ya eres mamá, tienes que estar en un estado en donde no te sientas cómoda. Entonces, con la ayuda de una buena alimentación y una buena rutina de ejercicios, siempre es posible llegar a donde quieres llegar. Ahora, esta rutina es una rutina muy sencilla. Seguramente tienes a tu bebito al lado de ti, seguramente no puedes salir de la casa tan fácil como para ir a un gimnasio. Entonces, yo traje una rutina de unos ejercicios muy fáciles, muy sencillos, pero muy efectivos. Vamos a trabajar la parte del abdomen. Vamos a utilizar una pelota que es muy fácil de conseguir. Tati, si nos puedes enseñar, por favor. El primer ejercicio son los primeros crunches, los que conocemos, los abdominales pequeños, sí, pero tenemos que pensar en una buena postura. Es bien importante la postura y vamos a subir y a la hora de subir vamos a apretar el abdomen y a sacar el aire. Y a la hora de bajar, relajamos y subimos y bajamos. A la hora de subir hay que pensar en subir hacia arriba, hacia arriba. No nada más contraer, sino subir hacia adelante. Perfecto. Ahora, podemos hacer unos más chiquitos o podemos hacer unos largos también. Vamos a hacer unos largos, Tati, para que la gente vea cómo te subes totalmente hacia arriba. Perfecto. Y bajo. Ahora, la pelota es buenísima porque pierdes estabilidad. Y cuando pierdes estabilidad, tu mismo cuerpo logra poner fuerza y contraer músculos también en las piernas, en las pompis, en el abdomen. Perfecto, Tati. Vamos a hacer un ejercicio muy importante para lo que es recuperar nuestra cintura, sí. Vamos a tomar la pelota en los brazos y vamos a girar simplemente el cuerpo hacia la derecha completamente y hacia la izquierda. Las piernas vamos a dejarlas colocadas de una manera natural, de una manera natural y girar. Ahora, si no tienes pelota, puedes usar unas pesitas o hasta unas botellas de agua de tu casa, algo que tenga peso. Y las mantienes aquí en el pecho, entre el abdomen y el pecho y giras. Completamente giras de un lado y giras del otro. Ahora, les recomiendo que todos estos ejercicios se hagan siempre que tu médico te dé el sí. Y nunca te adelantes. Los tiempos de los médicos hay que hacer, cuando el médico te dice que hay que recuperarte en cierto tiempo, tienes que saber hacerlo y esperar. Ok, perfecto. Hay otro ejercicio que a mí me encanta para recuperar la cintura. Vamos a tomar la pelota aquí en el frente, sí, aquí arriba y vamos a subir y bajar la pierna. Ahora, ese gordito que tanto nos molesta, que con el embarazo sale, porque sí sale, ese gordito es el que vamos a quitar con esta rutina. Y vamos a hacer 20 repeticiones hacia el lado derecho y 20 repeticiones hacia el lado izquierdo. Perfecto, Tati. Ahora vamos a mantener la espalda jalada, la barriguita bien jalada, el abdomen bien jalado y vamos a hacer 10 de un lado y 10 del otro. Bien, perfecto. Ok, vamos a hacer un ejercicio que es, vamos a acostarnos sobre el piso, sí, y vamos a hacer un ejercicio ahora para la espalda baja, porque ya trabajamos la espalda de arriba, los oblicuos y vamos a trabajar la espalda baja. Para la espalda baja es bien importante colocar los brazos abajo de las pompis para cuidar nuestra espalda baja, sí, y vamos a subir y vamos a bajar la pelota. Perfecto. A la hora de subir contraemos el abdomen y bajamos lento, entre más lento bajemos, más trabajamos toda la parte inferior del estómago. Perfecto. Y subo, aprieta el abdomen y bajo. Perfecto. Vamos a hacer 20 repeticiones de estas. Ahora, en verdad, recuerden que no hay excusa para no tener ese abdomen que tenían desde antes de quedarse embarazadas. Ok. ¿El abdomen hay que trabajarlo a diario o...? El abdomen se trabaja a diario y se trabaja, recuérdense que el abdomen tiene varias partes, hay que trabajar todas las partes del abdomen. Ok. El ejercicio que acaba de hacer Tati es un ejercicio que trabaja el abdomen de abajo, que es el abdomen más difícil de recuperar. Correcto, la pancita, ese cauchito, esa llandita que no se elimina. Que no nos gusta nada, que con cualquier cosita sale. Esa es la parte más difícil. Y ahora la cintura. Recuerda que cuando empiezas a tener a tu... que quedas embarazada y a crecer tu pancita, lo primero que pierdes es la cintura. Entonces, hay otro ejercicio que me gusta mucho, que nos podemos recostar sobre la pelota de ladito. Perfecto. Sí, perfecto. Y vamos a subir y a bajar. Sí, exacto. Ahí. Ahí, porque vamos a hacer presión aquí en nuestra cintura. Perfecto. Y vamos a hacer chiquitas, vamos a hacer 50 repeticiones. Yo sé que se oye fuerte, pero hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Podemos hacerlas de la manera que hizo Tati, que es subir y bajar la pierna. Esa es una manera mucho más fuerte, pero podemos hacerlas sin subir y bajar la pierna. Perfecto. Exige un poquito más, exige un poquito más cuando lo haces de esa forma. Sí, sí, sí. Bueno, ya nos diste varios ejercicios para trabajar, como tú dijiste, todos los abdominales, todos esos músculos que son tan importantes para nosotras las mujeres y retomar nuestra figura, que yo lo que digo, si tomo nueve meses perder la figura, no se precipiten, toma unos cuantos meses volver a tu estado normal, a tu estado natural, así que tómalo con tiempo y como dice Paula, con mucha dedicación y perseverancia.